El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha recibido su nueva patrullera, que se dedicará a vigilar la actividad pesquera ilegal y la lucha contra el narcotráfico. Aunque el barco lleva en funcionamiento desde mediados de febrero, se ha celebrado ahora el acto de entrega oficial en el astillero Armón Vigo. Estuvieron presentes en el acto los ministros Grande Marlaska y Planas. Un excelente ejemplo de la cooperación que ambos ministerios llevamos a cabo con la actuación de la Guardia Civil en relación con las tareas de inspección marítimo-pesquera, pero también las que llevamos a cabo en el ámbito rural y en otros, de los cuales hoy públicamente en este acto me permito reivindicar. La Universidad de Vigo ha firmado con Estelantis, el CETAG y CEADA el Convenio del Grado en Ingeniería de la Automoción, Convención Dual. Se trata del primero de estas características en el sistema universitario de Galicia. Los estudiantes contarán con formación por parte de la empresa dentro del propio plan de estudios. Damos, por santo, a universidades aproveitando la potencia y la excelencia de las universidades galegas y, por supuesto, especialmente en los aspectos tecnológicos de la Universidad de Vigo conectar con el mercado laboral con las enseñanzas oficiais. Nuevo traslado de Omar Isquiño a Samil. Este año las pruebas de Deer Jump y BMX se celebrarán junto a la playa. Se suman así a la disciplina de skate que se instaló en la anterior edición en el Arena Albigues. La pista de Deer Jump ocupará la avenida de Samil, desde el Verbum hasta el circuito de coches teledirigidos y, como consecuencia, se redigirá el tráfico por detrás del hotel. La reconquista finalizó con una gran afluencia de gente durante el fin de semana. Miles de personas se congregaron el domingo para disfrutar de la recreación de la expulsión de las tropas francesas de Vigo. Con este acto se puso fin a la popular fiesta declarada de interés turístico nacional. Y el mismo día en el que acumuló la reconquista comenzó la Semana Santa en Vigo con la bendición de las palmas. El domingo de Ramos, la procesión de la borriquita volvió a Porta do Sol, su lugar habitual. La pandemia y las obras en la plaza obligaron a aplazar este momento cuatro años. Además, se estrenó por primera vez recorrido, pasando por Príncipe. Y el celda consiguió sumar un punto a la clasificación tras empatar contra el Almería en Balaídos 2-2. El equipo vigués no logró vencer pese a tener más opciones. Aún así, anotan ya seis partidos sin perder. Seferovic y Carles Pérez fueron los autores de los dos goles del Celta. Bueno, al final nos sale poco este punto. Creo que el míster habíamos trabajado bien el partido durante todas las semanas. Sabía que sería un partido difícil, como todos. Hemos tenido dos despistes en defensa y luego lo hemos intentado, hemos empatado. Al final hay días que el balón no quiere terminar de entrar y no ha entrado.